No sé, pero... ¿Por qué no desgazaste tanto? Mi amor, se para de comer, se deja de tomar refresco... Bueno, pues... Adán, ¿cuándo te vamos a ver enamorada? Basta ya... Estoy enamorada de mi hija... Sí, pero no, queremos verte con mi hija... Dale, ¿por qué? Falta, falta, yo creo que todavía no estoy visto... ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé, no sé... Ahora hay que dedicarle tiempo a la negría... De calidad... De todo lo que dijimos... O sea, no por presentarla a cualquiera, ¿verdad? No, porque es un hombre que vas a meter en la casa... No puedo, no puedo... Pero si te da la confianza que tu hija vaya... A visitar a su papá con esa señora... Que se ve muy diferente a la bichota... La verdad... Yo lo que sé es que su hija... La tóxica tiene que compartir con su hija siempre... Y él sabrá tener la dispersión necesaria... Como para llevarla a donde él considere... Siempre y cuando... Valga la pena presentarle a quien sea... Entonces, esa es una decisión mía... Y yo siempre voy a respetar sus decisiones... Porque lo mejor para mi hija... O lo mejor para él... Va a ser lo mejor para mí... ¿Le molestaría que se case? No me molestaría, sí... Creo que si él es feliz... Que así va a ser feliz mi hijo... Y la capeta... ¿Te sorprendió que aparezca como ya le entregaste? ¿No estamos adentro, bichos? ¿Ya no estamos adentro? No, no... Al final, cada cual es feliz con lo que quiere... ¡Ah, va a ser feliz! ¡Ah, va a ser feliz! ¡No, va a ser feliz! ¡No, va a ser feliz!